¡Qué hermoso día para estar embarazada! Y para darle un toque picante, un pequeño estallido de emoción. ¡Genial! ¡Quiero reventar el mío! ¡Aquí voy! ¿Pero qué? ¡Mira! ¡Es el género! ¡Tengo un niño! ¿Eso es un murciélago? ¡Aléjate de mí! ¿Qué pasa con el suelo aquí? ¡Inacentable! ¡Ya tuve suficiente! ¡Ustedes van a ir a la cárcel! ¡No a la cárcel! ¿Qué está pasando? Sonrían, reclusas. ¡Esto apesta! Señoras, prepárense para tomarse una foto. ¿Sin filtros? ¡Espera! ¡Ayuda, por favor! ¿Quién usa eso todavía? Bienvenido a 2024. Lo tengo. Mucho mejor. Pero este fondo... ¿Mayordomo? Ya sé. Hagamos que llueva, bebé. Como sea. Lista, aquí viene la tormenta. ¡Cuánto dinero! Ahora valgo un millón, cariño. Terminé. Siguiente. Por aquí, por favor. ¡Gracias! ¿Es mi turno? Por aquí. Veamos. Sin filtro. ¿Eh? Esto fue extraño. Olvídalo. Solo voy a exposar tu foto. No soy Picasso, pero entiendes la idea. ¿Todo listo? ¡Genial! ¡Ya me voy! Esta celda es más linda de lo que pensé. Muy bien. Incluso tengo una silla de terciopelo. ¡Qué acogedor! ¡Oh, no! ¡El bebé se está moviendo! ¡Tengo hambre! Realmente debería comer algo. Tengo hambre. ¿Hay buenos lugares por aquí? ¡Vamos! ¡Más rápido! Interesante. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Pediste una pizza? Seguro que sí. ¡Estúpidas barras! ¡Listo! ¡Por fin! Espero que aún esté caliente. ¡Cuánto pepperoni! Espera un segundo. He cambiado de opinión. Creo que quiero algo dulce. ¡Va a ser genial! ¿Qué quieres? Tu pedido está aquí. Que lo disfrutes. ¡Genial! Eso fue muy rápido. ¡Gracias! ¿A dónde se fue? ¡Allí estás! ¡Gracias! Está usando mi tren. ¡Ketchup! Esto se ve muy bien. Es hora de la merienda, bebé. No sé por qué no lo venden de esta manera en primer lugar. Y aún no he terminado. Ahora sí estamos hablando. La pizza de mis sueños. Ahora solo queda una cosa por hacer. Darle un gran mordisco de monstruo. ¡Oh, sí! ¡Hora de comer! ¡Esta fue la mejor pizza de todas! ¡Delicioso! Terminé. Pero aún tengo hambre. No es suficiente. Es hora de la pizza número dos. Estoy lista para ti. ¿Sardinas? ¡Qué asco! Esto es pescado. ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Sáquenlo de aquí! ¿Qué es esto? ¿Una pizza? Es la única comida aquí. Es hora de probarla, supongo. No huele bien. Tengo una idea. ¿Algo? ¿Qué tal aquí? ¡Bingo! Tenemos luz solar, gente. Lo cual no es una buena noticia para mí. ¡Ya es suficiente! Debe haber algo más. ¿Ah? ¿Qué es eso? Se ve sospechoso. ¿No hay nada aquí? ¿En serio? ¡Lo sabía! ¡Un escondite secreto! Quienquiera que se haya quedado aquí la última vez era un genio. Ahora sí estamos hablando. ¡Ven con mamá! Cuanto más ketchup, mejor. Esto va a ser tan bueno. Mira esta obra maestra de porción. Doble problema, bebé. Por fin. Oye, ¿de dónde sacaste eso? ¡Qué festín! Este es el mejor día de mi vida. Eso es aterrador. ¡Qué bien comí! Fue muy satisfactorio. Ese queso se me atravesó directamente. Voy a explorar. ¿Dónde está el baño? ¿Ah? ¿El baño? Allí está. De acuerdo. No me prestes atención. Ya casi llego. De ninguna manera. ¡Y ese olor! ¡No! ¿No? Vamos. ¡Guau! De acuerdo. Esto es mucho mejor. ¿Hola? ¡Vete! Ok. Está bien. Tengo que ir al baño. ¿Este es el baño? Esto es inaceptable. ¿Ah? Oh. Toma. Puedes usar esto. Debes estar bromeando. ¿No hay papel higiénico? Bien. Estoy tomando las cosas en mis propias manos. Oh. ¿Oficial? Mírame a los ojos. ¿Ah? Sí, maestra. Por aquí. Funcionó como por arte de magia. Oh. Dulce alivio. Traje un batido. Es para ti. Genial. Mmm. Esto es delicioso. Oh. El bebé. Se está moviendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡El bebé! ¡Ya casi es hora! ¡Ya viene! ¿El bebé? Ok. Vamos al hospital. Esto duele. ¿Dónde está el doctor? No te preocupes. Estoy aquí. Estás en buenas manos, ¿ok? Echemos un vistazo. Ok. Veamos. ¿Y bien? ¡Sácame de aquí! ¿Esa es ella? ¿Qué? Es hora de pujar. ¿Está pasando algo? ¡La tengo! Sí. Sí. Oh, qué alivio. Felicidades. Ok. Gracias, doctor. Buena suerte. Gracias por venir. ¿Quién eres tú? ¿Otro bebé? ¿Un poco de ayuda? Pague, señora. De acuerdo. Espera. Esto es todo lo que tengo. Veamos. ¿Es algún tipo de broma? ¿De qué estás hablando? ¡Puja! ¡Puja! ¿El conserje está recibiendo a mi bebé? ¡Bien! ¡Lo hice! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Te amo! ¿No? ¿No qué? ¡Puedo hacer esto! Todo se trata de mirar la parte. Y lo último, pero no menos importante, un montón de cafeína. ¡Bien! ¿Cómo pueden tomar esto? Es hora de cambiar la escuela. No creo que los niños estén listos para esto. El nuevo director está en la casa. Y viéndome bien, debo agregar. ¿Director? No lo creo. ¿Qué? Tengo algo mejor en mente. Este retrato ya se ha tardado en tener una mejora. No es suficiente. ¡Bip, bip! Ahora todos sabrán quién está a cargo. Los grandes chicos en patineta a la carga. ¡Bip, bip! ¡Oye! ¡Ya me hago pis! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Bum! Y uno para ti. ¿Qué? Aquí tienes. ¿Qué? ¿Director? ¿Qué? ¿Quién es él? ¡Mira! Hola, chicos. Soy el nuevo director de la escuela. ¿En serio? ¿Y qué? Ok. Regla número uno. No más códigos de vestimenta. ¡Y ya está! ¡Esto es genial! ¡Sí, mire! ¡Es genial! ¡Increíble! Pero... ¡Soy un conserente! Ok. ¡Bien! ¿Qué es ese olor? ¿Eso viene de la cocina de la escuela? Tengo nuevas reglas. Prohibido el ajo, ¿ok? ¡Qué desperdicio! Está bien. Por ahora todo bien. Pero espera. ¿Qué rayos es esto? Demasiado PDA. ¡Esto tiene que parar! ¡Ahora! Solo besos para ti. ¡Vaya a burlar! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Jimmy! ¡Hombre! ¡No tengo a dónde irme! ¡Ahí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mi show favorito! ¡Qué aburrido! Chicos, hoy vamos a aprender sobre... Odio interrumpir, pero esto simplemente no será. ¡Levántense! ¡Oye! ¡Sin dormir en clase! ¡Eso me recuerda a... ¡Ahora eso es cuidar! ¡Bien hecho! ¡Buen provecho! ¡Por fin! ¡No más de eso! ¡Esto es lo que vamos a servir! ¡Y el cambio está ocurriendo ahora! ¡Buenos de ojos! ¡Asqueroso! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡El conocimiento es poder! Solo mira a este chico malo. Eres mío. ¿Estás seguro que quieres comer eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Todo se fue! ¿O sí? ¡Qué divertido! ¡Ahora, ábreme! ¿Dónde está esa cosa? ¡Lo tengo! ¡Dije no comida normal! ¿Entendido? Ahora, ¿ves esa mancha de ahí? ¡Está ahí solo para ti! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Por favor no hagas esto! ¡Mi trabajo está hecho aquí! ¡Continuemos! ¡Eso es demasiado allanamiento! ¡Panes frescos y calientes, yo diría! Solo de verlos me hacen... ¡Tener sed, claro! ¡Tengo que ir ahí! ¡Quiero conocer a estas hermosas señoritas! ¡Especialmente esta! ¡Ahí voy! ¡Bien! ¡Hola, chicas! ¡Sí! ¡Discúlpame! ¡Me equivoqué, supongo! ¡Lo siento! Solo iré por aquí ahora. ¿Cómo consigo un trasero como ese? ¿O esas chicas de allá? Bueno, ok, chicas. ¡Chicas, hagámoslo juntos! ¡Fuera de aquí! ¡Chicas, miren! ¡Estos glúteos pueden hacer jugo fresco! ¡Qué más ni músculos así! ¡Bien! ¡Necesitamos hacer esto! ¡Uno! ¡Me doy! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora de un cambio! ¿Sientes eso? ¿Y? ¡Cuglillas! ¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta hacer! ¡Legamos el movimiento! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí? ¡Wow! ¡Se siente bien! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ups! ¡Nos vemos! ¡Vuelve acá! ¡No puedo levantarme! ¡Con grandes músculos vienen grandes responsabilidades! ¿Ahora qué? ¡Qué aburrido! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hay ahí? ¿Entonces quieres dinero? ¿Alguien metió un código trampa de dinero sin? ¡Ahora puedo comprar lo que sea! ¡No estés celoso! ¡Ponte salvaje! ¡Checa este lugar! ¡Apuesto a que nunca has visto una habitación así de enferma! ¡Y la mejor parte! ¡Es toda mía! ¡Y puedo hacer lo que yo quiera! ¡Vamos! ¿Más jugadores? ¡Ah, hombre! ¡Pero no puedo jugar con la gente! ¡A menos que... ¡A menos que... ¡Espiemos a la gente a ver quién puede unirse! ¡Ok! ¡Tengo acceso a la cámara! ¡Tengo acceso a la cámara! ¿Qué está haciendo esa chica? ¡Oh! ¡Mari, Luna y Joe! ¡A la oficina del director! ¡Ahora! ¿Estamos en problemas? ¡Oh, no! ¡Por fin están aquí! ¡Bueno... ¡Juguemos, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Que gane el mejor! ¡O mejor un guantino! ¡Esto ya lo tenía! ¡Sí! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Usted no está saliendo el grande! ¡Vamos a rebacar en el juego! ¡Se van a arrepentir! ¡No! ¡Está apesta! ¡Démelo a ver! ¡Soy alérgica al polvo! ¡Bien! ¡Seguro gano este juego! ¡Perdedores! ¡Soy el mejor! ¿Y entonces él estaba como...? ¡Hola, chicos! ¡Hoy dibujaremos! ¡Oh, Dios santo! ¡Ew! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se sorprenden! ¡No! ¡Ahora miren muy de cerca! ¡Ok! ¡Puedo hacer eso! ¡Veamos aquí! ¡Se ve interesante, señoritas! ¡Pero estoy viendo algo totalmente diferente! ¡Sólo mire esa cosa! ¡Justo como la corona de un rey! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Soy tan guapo! Edward Cullen no se me acerca ni de chiste. ¡El fin! ¡Presten atención a todos los detalles, chicos! ¡Y vos sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muévete! ¡No! ¡No! ¡No lo crees! ¡Oye! ¡Dije, muévete! ¡Oh! ¡Me turno! ¡No! ¡Crees que les para bien! ¡Crees que comenzamos otra vez! ¡Veamos aquí! ¡Les gusto! ¡De pronto tengo tanta sed! ¡No, no! ¡Se ve tan grueso! ¡Y rojo! ¡Wow! ¡Sólo míralo en su piel! ¡Lo necesito! ¡Oye, te moviste! ¡Oh, hombre! ¡Sorpresa! ¿Pero qué? ¡No es sangre! ¿Dijo sangre? ¿Qué? ¡Segues pintura! ¡Es tu culpa! ¡Cayazo! ¡Yo no patino! ¡Cuidado! ¡Arruinaste mi pintura! ¡Bien hecho! ¡Un 10! ¿Qué? ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Este examen es muy importante! ¡Oye! ¡No puedo hacerlo! ¡Bueno, eso es! ¡No lo mereces! ¡Oye, es un examen! ¡Muy bien! ¡Escucha! ¡Ten unas lindas vacaciones, profe! ¡Oh, Miguel! ¡Gracias! ¿Pero qué? Quizá tengamos una lección en realidad virtual. ¡Boom, baby! ¿Qué es esto? ¡El profesor está ocupado! ¡Intenten no toparse el uno con el otro! ¿Dónde estoy? ¿Es comida? ¡Porque no estoy llegando a ningún lado! ¡Toma, eso! ¿Qué fue eso? ¡Qué paz! ¡Aquí viene el crescendo! ¿Qué es esto? ¡Míralos corriendo alrededor! ¡Ten cuidado! ¡Chicos, por favor, tengan cuidado! ¡Chicos, es el monstruo! ¡Atrápenlo! ¡Esperen, no! ¡Atrápenlo! ¡Eso es como cerca! ¡Tengo que irme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Están patinando justo en el corredor! ¡Tengo mucha tarea! ¡Cámbialo, por favor! ¡Ok! ¡No más reglas, nunca más! ¡Genial! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡No, sin reglas! ¡Esto es genial! ¡No más reglas! ¡Chúbete! ¡Oh, sí! ¡Estuve esperando toda mi vida por esto! ¡Ven el cabello! ¡Toma eso! ¡Soy genial! ¡Sin reglas! ¡Hora de sacar mi casa interior! ¡Esto es el mejor día de mi vida! ¡La puta! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Es mi show favorito! ¿Qué opinas de la cirugía plástica? ¡Sí! ¡Todo es natural! Y la pregunta principal... ¿Cuánto gastaste en tus labios? ¡¿Cómo te atrevas?! El caos está pasando en la prepa al sur de la ciudad. Nuestro reportero está ahí. ¡Hola, Sam! ¡Hola! ¡Está muy loco aquí! ¡Estamos en vivo desde la prepa y esto no se le parece a nada que he visto! ¡Oh! ¡Timmy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Oh! ¿Esta es mi escuela? ¡Hola! Mi nombre es Sammy. Tengo una pregunta. Entonces eres un caballo. ¡Oh! ¡Cuánto! ¡No! ¡Hombre! ¡Dirigir una escuela es difícil! ¡Mi papá me va a matar! ¡No! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Puedo ser más rápido que Flash! ¿Recuerdan? ¡Tengo que correr antes de que la escuela termine! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡La familia Colin debería ponerme en su equipo de béisbol! ¡Tú déjese trasero en la silla! ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Tu dedo va aquí! ¡Como cualquier día normal! ¡Aún hay más! ¡Esto puede lastimar un poco! ¿En qué lío te estás metiendo? ¡Ah! ¡Explosivos! ¡Ya veo! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Problema resuelto! ¡Vamos! ¡Terminen sus cosas! ¡El asiento del baño ya debe estar frío, por cierto! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¿Están jugando a Street Fighter o algo así? ¡Justo hay algún caduquen! ¡Entonces sí! ¡No hay manera de que esto termine! ¡Oigan! ¡La violencia simplemente no es la respuesta! ¡Uah! ¡Bien hecho! ¡Pero cambia la pintura por este sabroso póster! ¡Ahora abre bien! ¡Voilá! ¿Dónde estoy? ¿Cinta? ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Pero qué? ¡Va a explotar! ¿Ahora somos merts? ¡Genial! ¡Timi! ¡Timi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, papá! ¡Déjame mirar por aquí! ¡Interesante! ¡Genial, Timmy! ¡Por ahora serás el director para siempre! ¡Ok! ¡Renuncio! ¡Espera! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Noooo! ¡Oh, no, qué! Oye, ¿quieres estar afuera? ¡Por mí, bien! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tenemos un código rojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡El desayuno está servido! ¡Ah! 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 ¡Ay, Emily! ¡Quiero... ¡Ah! ¡Colocarte una jurita en tu herida! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Mi príncipe oscuro! ¡Mmm! ¡Está lindo! ¡Concurso de Halloween! ¡Debería unirme al concurso de Halloween para impresionarlo! ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh! ¡Casi me olvido de cerrar la puerta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis sentidos vampíricos están hormiguando! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Es tan guapo! ¡Ah! ¡Mi príncipe pálido es aquí! ¡Ey! ¡Jeje! ¡Hola, Timmy! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Solo es jugo de tomate ¡Pruébalo! ¡Ah! ¡Jugo de tomate! ¡Déjame ayudarte! ¡Ah! Eso fue un gesto cálido ¡Déjame ver a dónde vamos con esto! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Es un vampiro! ¡Ah! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Eso que comienza con B mayúscula! ¡Eso fue un aterrizaje muy suave! ¡Obvio! ¡Trae tus libros viejos a la biblioteca! ¡Siento que alguien nos está mirando! ¡Solo soy una planta! ¡Vamos! ¡Debo seguirlos! ¡Ah! ¡La escuela de nuevo! ¡Ah! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo también! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es eso? ¡Ven con mami! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡No! ¡Tu bloqueador de sangre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡No la toques! ¡Bien! ¡La próxima vez! ¡Tú! ¡Vo! ¡Ah! ¡Pero! ¡Emily! ¡No me toques! ¡Emily, detente! Yo te amo. Pero... Soy un vampiro. Ya lo sé, pero... ¡Estoy lista! ¿Estás segura? ¡Sí! Puede que duela un poco. ¡Ah! ¡Ah!